con su venia presidente. Adelante diputada. Tanto en México como en el mundo, una de las principales causas de mortalidad en las mujeres es el cáncer de mamá. En nuestro país se diagnostican alrededor de veintitrés mil nuevos casos cada año. Tan solo en dos mil dieciocho se registraron siete mil trescientos once defunciones, el mayor número de muertes en promedio. Dieciocho mujeres mueren al día por este padecimiento. Cifras que pueden cambiar si se detecta en etapas tempranas con un diagnóstico a tiempo, ya que la Secretaría de Salud señala que una de cada tres mujeres podrían haberse salvado si el diagnóstico hubiese sido oportuno. En nombre de la bancada naranja presento la siguiente proposición por la que solicitamos a la Secretaría de Salud y a las Secretarías de Salud de las entidades federativas prioricen la prevención, atención y control de cáncer de mamá en coordinación con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y se garantice el abasto de insumos, medicamentos, tratamientos e intervenciones para las pacientes con cáncer de mamá en los centros de atención, hospitales e instituciones del Sistema Nacional de Salud. Es urgente que el gobierno federal haga lo que le corresponde para asegurar el acceso a la salud a las mujeres. La contingencia sanitaria por el COVID-19 propició que institutos y hospitales entraran en la etapa de reconvención, poniendo en pausa tratamientos debido a la escasa disponibilidad hospitalaria o a la suspensión por temor por contagio en estas unidades. No obstante, en el dos mil diecinueve la extinción del fondo de protección contra gastos catastróficos que permitía atender enfermedades que implican costos elevados por el grado de complejidad, especialidad, propició no sólo afectaciones en la salud, sino económicas y sociales para ellas y sus familias. Compañeras y compañeros legisladores, el proyecto de presupuesto de egresos de la federación que habrá de discutirse próximamente refleja un incremento en el ramo de salud. El grave detalle de este incremento es la fuente de financiamiento. Atención especial merece la ley de ingresos que propone durante el primer semestre del veinte veintidós, los recursos remanentes del fondo de salud para bienestar se concentrarán en la tesorería de la federación, es decir, sesenta y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro millones de pesos destinados para la atención de la salud de todas las mexicanas, nuevamente se irá a la tesorería en completa opacidad y sin rendición de cuentas. Paremos esta práctica recurrente del ejecutivo. La simulación también es corrupción, lo que por supuesto también le costará a las mujeres que padecen cáncer de mama. Hago un llamado desde esta máxima tribuna de la nación a la generosidad, empatía, solidaridad, compromiso, asumarse a no permitir que esto suceda. En la bancada naranja no sólo rechazamos quitar el dinero de esta manera hoy. En concordancia con la coalición mexicana por la salud mamaria, levantamos la voz en nombre de las mujeres y las personas que padecen algún tipo de cáncer para que reciban en tiempos sus tratamientos. Es vital garantizar este derecho humano a la salud de las mujeres, porque en la bancada manaranja ponemos las mujeres al centro y la atención del cáncer de mama de manera al frente. Es cuanto presidenta.